La Secundaria Técnica Nº 1 abrió sus puertas en enero de 1923 para ofrecer opciones educativas de corte tecnológico, industrial y comercial. Actualmente atiende a 1.347 estudiantes entre el turno matutino y vespertino. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, encabezó la celebración por el centenario de la creación de esta institución que ha contribuido de manera incalculable al desarrollo de nuestro estado y país, forjando jóvenes con conocimientos, habilidades y valores. Flores Miramontes explicó que esta escuela destaca por su excelencia y ha sido semillero de mujeres y hombres con gran trayectoria en todos los ámbitos. El éxito de esta escuela no se mide por sus años, que son muchos, se mide por el impacto duradero en las vidas de miles y miles de jaliscienses. ¿Qué hace a esta institución tan especial? Que forma de manera integral, lo cual está perfectamente alineado con el proyecto Recrea, que fomenta, además, el pensamiento creativo e innovador y contribuye al desarrollo económico, porque también de aquí han surgido grandes empresarios, agregó el funcionario. A lo largo de su historia, esta escuela ha tenido diferentes sedes y denominaciones, pero se ha mantenido siempre a la vanguardia en innovación académica, basada en los principios del constructivismo, la escuela inteligente y el pensamiento crítico, en innovación tecnológica e interacción humana. En la actualidad, la Escuela Secundaria Técnica 1 atiende a 826 alumnos en el turno matutino y 521 en el vespertino, quienes cursan las tecnologías de administración, contable e informática. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.